de lo que será esta gran construcción. Hablamos del puente que unirá Asunción con Chacoí. Ahí se puede ver esta presentación, luego de 41 años del último puente construido en remanso y con la promesa de una conexión interregional, este miércoles se firmó el contrato para la construcción del puente. La obra que tendrá 449 metros de largo, un trayecto total de 7.400 metros, estará a cargo de empresas paraguayas que tendrán 36 meses de plazo para terminar la obra, cuyo costo será 123 millones de dólares. Con la firma del contrato arrancó así el proceso para la construcción del puente. El acto fue calificado de histórico, ya que luego de 41 años de la construcción del puente remanso, inaugurado en la década de los 70, el gobierno decide poner en marcha este ambicioso emprendimiento vial que pretende la transformación económica local e internacional. 3 años podemos tener entonces, bueno, ojalá que así sea, ¿verdad? Vale.